Cualquier duda, consulta también, lo hacemos por el chat y ya estamos en vivo Listo, ya estamos en vivo muchas gracias a todos y todas las que se acaban de conectar, espero que se sigan sumando justamente, estamos en el evento de presentación del informe 3 de nuestro proyecto Después de la Ley estamos muy felices y muy orgullosos de poder presentar de poder presentarles a todos este trabajo realizado por el equipo de Después de la Ley y principalmente por la abogada Patricia Bravo a quien agradecemos mucho por la labor y el esfuerzo y el punche que le metió a este informe Ese es el tercero de nuestros informes en Después de la Ley antes ya hemos desarrollado un primer informe que se centró más o menos en encontrar cuál era la situación normativa de la regulación y la sanción de la violencia de género en línea que es el tema que principalmente nos preocupa en este proyecto es decir cómo se manifiesta la violencia de género en línea en Perú los graves impactos que la violencia de género en línea tiene para las personas que la sufren que la viven y digamos algunas rutas algunas de las principales rutas que pueden emplear para denunciar que eso está sucediendo bajo la premisa principal de que la violencia de género en línea es violencia real nuestra principal premisa en este punto es destacar que la violencia que ocurre en internet también es violencia real que no es algo ficticio que no es algo que sucede aparte sino que es algo que impacta en nuestras vidas en el segundo informe hemos presentado la metodología que estamos siguiendo para el proyecto que es una metodología feminista una metodología del cuidado y también una metodología que busca encontrar cuáles son los sesgos patriarcales que también hay en el derecho que busca encontrar de qué manera el derecho a veces está construido de tal manera en todos sus componentes no solo en el normativo sino también en el cultural y en el operativo a lo largo de todos sus componentes como es que está construido de tal manera que no siempre se logra la igualdad hacia las mujeres sino todo lo contrario y en nuestro en este tercer informe lo que hemos buscado es un poco conversar y dialogar sobre cómo entienden las personas que han vivido esto cómo entienden a la justicia de género y cómo les gustaría que sea ese camino hacia una justicia real entonces básicamente de eso vamos a estar conversando hoy desde nuestro tercer informe que se llama buscando justicia de género para mujeres cisgénero y personas LGTBQ que enfrentan violencia de género en línea en el Perú construyendo un modelo de justicia de género para casos de violencia de género en línea el día de hoy nos acompaña Elizabeth Mendoza quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú es estudiante del programa de segunda especialidad en derechos fundamentales y constitucionalismo en América Latina de la PUC y sus temas de especial interés e investigación son el derecho penal la justicia de género y los derechos humanos asimismo contamos con la honrosa participación de Mirta Vásquez ella es abogada por la Universidad Nacional de Cajamarca tiene también un posgrado en gerencia social por la PUC y tiene un máster en derecho ambiental en la Universidad de Andalucía también ha sido docente universitaria de pre y posgrado en San Marcos ha sido congresista de la república en este último periodo extraordinario periodo durante el cual además fue presidenta del Congreso de la República muchas gracias a ambas por su participación el día de hoy y quisiera pasar a presentar un breve video de introducción no sé si por ahí la parte técnica me ayuda para poder compartirlas un video y un poco ponernos en onda a qué nos enfrentamos cuando denunciamos violencia de género en línea cuando nos sentimos listas y decidimos realizar una denuncia por violencia de género en línea a través del sistema de justicia de nuestro país nos enfrentamos a algo más que al agresor sí nos enfrentamos al sistema jurídico patriarcal aunque es desgastante nuestro cuerpo y mente casi casi se preparan para una lucha tratemos de no tener miedo pues recordemos que no nos están haciendo ningún favor al atender nuestro caso y que es nuestro derecho acceder a la justicia lo que nos ha sucedido no es culpa nuestra partamos por reconocer qué es este sistema al que nos enfrentamos sistema jurídico es el conjunto de leyes normas protocolos o procedimientos así como personas que son los y las funcionarias fiscales juezas o policías que regulan cómo funciona una sociedad específica bajo estas normas establecidas las leyes patriarcal es cuando se jerarquiza un grupo de personas principalmente las masculinas binarias o los hombres qué novedad y se deja desprotegidas a las mujeres en nuestra diversidad y personas LGTBQ+, incluso para que sirvamos a sus necesidades entonces este sistema jurídico patriarcal al que nos enfrentamos es un sistema de leyes hechas por y para los hombres donde ellos mismos determinan qué es justo o no para cada una de las denuncias de violencia de género así existan evidencias nos hacen preguntas como ¿y por qué te tomaste esas fotos? ¿pero esto está cambiando? los feminismos han hecho y siguen logrando que las mujeres y personas LGTBQ+, nos acerquemos a la justicia pero aún tenemos mucho por avanzar partiendo con los derechos ya conquistados porque no son suficientes las leyes si no las propusieron promulgaron y aplicaron con un enfoque feminista recuerda que nos tenemos y que seguiremos acompañándonos y luchando para alcanzar justicia de género conoce más sobre el derecho con enfoque de género en hiperderecho.org slash después de la ley buscando justicia de género para mujeres y personas LGTBQ+, que enfrentan violencia de género en línea muchas gracias por esa bonita pieza efectivamente una de las de las ideas que me gustaría destacar de este video es como luego de haber experimentado violencia de género en línea todo el camino de la denuncia puede ser visto como una lucha y a partir de esa idea es que está justamente construido el informe 3 porque denunciar violencia de género en línea no debería ser una lucha no debería ser una nueva experiencia de violencia para las víctimas que están buscando justicia al contrario la justicia de género y en general la tutela jurisdiccional efectiva deberían estar construidas para garantizar que las mujeres y diversidades consigan justicia luego de haber experimentado este tipo de violencia entonces en este informe 3 justamente lo que buscamos es primero acercarnos hacia las personas que han vivido violencia de género en línea y que esas mismas personas manifiesten qué entienden o cómo les gustaría que hubiera sido la justicia o cómo les gustaría que siga siendo a partir de todos los obstáculos e inconvenientes que han ido encontrando entonces a partir de ello en el informe se sistematizan principalmente las necesidades y perspectivas que estas personas tienen respecto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que es el derecho en el que nos hemos basado en el informe para apuntar o orientarnos hacia una verdadera justicia de género y justamente esto está ordenado de una manera a manera de cadena como que un derecho después de otro entonces por eso empezamos con el primer esta primera idea que es el acceso a la información o sea qué importante es tener la información disponible para luego continuar con lo consiguiente que tocaría en un proceso entonces por ejemplo aquí estamos compartiendo algunos de los testimonios de estas personas que nos han a las que hemos acompañado y por ejemplo señalan que nunca habían escuchado hablar de la tutela jurisdiccional efectiva o sea sabían pero no que tenía ese nombre específico al derecho ni esa palabra ni que habían otros derechos más de los que habíamos conversado por ejemplo otro manifiesta que en la página de no al acoso virtual les decían una les daban una información pero que cuando se acercaban a la divindad a la división de delitos de alta tecnología les decían que no que no valía ese tipo ese tipo de recolección de evidencia que podría ser capturas de pantalla o screens entonces las personas que han vivido violencia de género niña pueden estar muy confundidas en realidad los delitos estos cuatro delitos que nosotros abordamos principalmente que son los delitos del decreto legislativo 1410 que son acoso acoso sexual chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas inconseñimiento son súper recientes son de 2018 y quizá todavía no hay la suficiente información pero sin información no podemos activar ni desplegar todo el sistema de justicia por eso empezamos con estas necesidades y perspectivas que estas personas han encontrado sobre el acceso a la información de igual manera manifiestan algo similar con la confianza o mejor dicho desconfianza en el sistema porque no dudan de que en verdad se pueda dar de manera eficaz una respuesta se sienten que es muy difícil que en verdad se logre algo porque una cosa es lo que dice el papel una cosa es lo que dice el texto pero otra cosa son los resultados a los que se puede lograr de igual manera respecto a los operadores de justicia en general el tema de los operadores de justicia es uno que hemos advertido que se repite constantemente porque realmente las personas que alguna vez han lidiado con el sistema de justicia tienen muchas vivencias negativas respecto a esto por ejemplo aquí dicen señalan que los operadores de justicia no conocen cuál es la normativa aplicable o cuáles son las rutas muchas veces ha pasado que por ejemplo no les quieren aceptar una denuncia a pesar de que según el decreto legislativo 1410 digamos no es necesaria la reincidencia pero de igual forma si lo no les quieren aceptar la denuncia de igual manera el machismo y la falta de empatía por los operadores de justicia que son muy rudos por ejemplo aquí dice les falta empatía los entrenan muy rudos muy fuertes pierden ese sentido de ponerse en tu lugar de tratar de sentir lo que estás sintiendo de darse cuenta que eres una persona que está experimentando miedo y temor en ese momento porque para para llegar a plantear una denuncia es que estas personas han sentido eso luego también perciben que no se le da la importancia debida a la violencia de género en línea por ejemplo algunos de los testimonios aquí identifican que es una necesidad que el proceso sea rápido y que no debería durar demasiado que debería dársele prioridad a estos casos que es todo lo contrario a lo que ellos sienten que sucede ¿no? dicen cuando es mediático hay presión y ahí recién hacen no debería ser así debería ser que el estado lo haga porque es la justicia ahí está se estaba demorando en actualizar perdón esas son algunas de las necesidades y perspectivas que que nos comparten estas personas ¿no? pero ¿quiénes son estas personas? quisiera darle la palabra a Eli para que nos comente un poco ella que ha estado trabajando más de cerca a las personas que nos han apoyado muchísimo en este proyecto y sobre todo en este informe ¿no? hola Eli creo que hubo un problema técnico por ahí justamente te estaba dando el pase para que puedas comentarnos un poco sobre las personas que han estado involucradas en este en este informe y bueno en todo el proyecto en general hola sí buenas tardes con todos disculpen pequeños problemas técnicos y sí precisamente es importante cuando hablamos de temas de violencia de género cuando representamos acompañamos recibimos casos de violencia de género es importante enfocarse en los temas legales claro como denunciar seguir el proceso recabar medios de prueba entre otros pero además de este tema legal tenemos que considerar temas de acompañamiento social y estos son totalmente imprescindibles tenemos que reconocer que las personas víctimas de violencia de género y que lo han experimentado van más allá de esta calidad o de esta etiqueta que les pone el sistema judicial como víctimas y es que precisamente uno de los principales pasos es reconocer a la persona que ha experimentado violencia de género en línea dentro de su humanidad y complejidad la importancia de trascender e ir más allá de esta experiencia violenta y eso es precisamente lo que hacemos y buscamos ese hiperderecho a través del proyecto después de la ley reconociendo que las personas a las que nosotros damos el acompañamiento van más allá de esta violencia de género siguiente por favor y es por ello que voy a hablarles un poquito una breve reseña de lo que significan las personas que hemos ido acompañando en su humanidad y también un poco de su caso Warmi Warmi es un ejemplo de valentía por enfrentar y darle seguimiento a su caso para esto una breve salvedad es que con el fin de poder respetar la decisión de anonimato y poder respetar la identidad de cada persona les hemos puesto unos sobrenombres y por ello también tenemos estas imágenes que las describen y las identifican y hacen que estas personas se sientan identificadas Warmi conoció a un chico por internet esta persona le ofreció dinero a cambio de un encuentro sexual ella se negó se encuentran y mantienen relaciones sin que medie relaciones sexuales sin que medie pago alguno luego Warmi consintió la grabación del acto sexual con restricciones respecto a no ser identificable y confiando en que dicho material sería solamente para uso del chico después este después de llevadas a cabo las relaciones sexuales le comentó que en medio de las relaciones se había quitado el preservativo Warmi le escribió luego vía whatsapp indicándole que tenía temor a que tenga alguna infección de transmisión sexual a lo que este respondió bloqueando luego recibió mensajes de números desconocidos que le solicitaban mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y que le indicaban que habían visto sus videos y es que precisamente el chico con el que mantuvo relaciones sexuales no cumplió con mantener el anonimato y difundió el material sin su consentimiento realizando las averiguaciones Warmi descubre que el chico había estaba bueno divulgando sus datos en un grupo de facebook y por eso es que a otras personas estaban contactando con ella pero además del caso de violencia que experimentó Warmi Warmi es una persona que se dedica a la docencia que le gustan los animales y precisamente esta imagen la define porque ella ha llevado todo el proceso de forma valiente y le ha dado seguimiento a su caso siguiente por favor luego tenemos el caso de Ángela Ángela representa un ejemplo de constancia y o perseverancia en la búsqueda de justicia y además también nos lleva a poder representarnos y preguntarnos respecto a la importancia de autogestionar nuestro cuidado Ángela es egresada de la carrera de diseño gráfico tiene 24 años y se dedica al mundo de la publicidad ¿qué fue lo que sucedió? a inicios del 2019 una mujer se contactó con Ángela vía Instagram proponiéndole el envío de fotos de corte erótico a cambio de una suma de dinero primero le exigió el envío de unas fotos para realizar la cotización de las mismas luego de acordar el precio Ángela envió 10 fotos vía correo electrónico y le comentaron que una vez que ella ya envió las fotos y se habló del precio le comentaron que ya no sigue enviando y que no se le iba a pagar porque estas fotos no cumplían con los requisitos mínimos exigidos luego una persona cercana a Ángela le indicó que había encontrado fotos de ella de corte erótico en un grupo de WhatsApp y es que precisamente al momento de revisarlas ella reconoce que eran las fotos que envió la mujer que la contactó entonces la encara y esta persona la bloquea esto sucede dos veces y luego una persona otra persona se comunica con la expareja de Ángela exigiendo dinero a cambio de no publicar contenido íntimo además de ello la violencia de Ángela también tuvo relaciones con el ingreso no autorizado en sus redes sociales por ejemplo Facebook y correo electrónico siguiente por favor FJ FJ y su anhelo por una sociedad mejor FJ representa y lo que más lo caracteriza es la búsqueda por la justicia buscar crear una sociedad en la que todos seamos libres de violencia precisamente lo que a él le preocupa y nos comentaba es el trabajo personal que le viene representando haber experimentado este tipo de violencia pero además de ello una de sus principales metas respecto al proceso es buscar el aprendizaje del agresor respecto al daño que ocasionan sus acciones es una persona hombre de la bueno creo que Elizabeth de nuevo ha tenido algunos temas técnicos pero sí justamente nos estaba contando un poco sobre FJ FJ es un hombre adulto gay en sus 40 años politólogo y extranjero él se desempeña en el campo social en el área de organizaciones sociales y por motivos laborales radica en Perú desde hace 3 años para él es muy importante contribuir a desarrollar una sociedad equitativa y justa para las personas y por eso ejerce su activismo por los derechos humanos tanto a nivel profesional como personal para él internet es una herramienta cuyo logro más grande ha sido la democratización de la información con los efectos negativos y positivos que esto pueda tener y también considera que internet es un instrumento de comunicación importante que nos permite estar a todos y todas conectados y formar alianzas sin embargo hace aproximadamente dos años FJ conocía a una persona dentro de su círculo de amistad con quien tenía una relación cordial esta persona a inicios del año pasado empezó a compartir en sus redes contenido antiderechos humanos luego de eso FJ lo contactó por Instagram preocupado por sus ideologías y posturas políticas con la finalidad de entablar una conversación y un intercambio de pareceres sin embargo obtuvo una respuesta sumamente agresiva y desproporcionada y desde esa fecha esta otra persona ha realizado diversos actos violentos que califican como acoso hacia FJ entre los cuales está escribirle directamente a través de su chat privado para insultarlo con calificativos denigrantes haciendo referencia a su orientación sexual realizar comentarios ofensivos en sus publicaciones incluso las relacionadas al ámbito laboral de FJ ridiculizando su trabajo e insistir en tener comunicación con él a través de diversas redes para establecer contactos sin su consentimiento incluso después de que FJ lo bloquee obviamente esto también ha supuesto varios impactos emocionales y en la salud de FJ a raíz de estos episodios de violencia también también tenemos el caso de Valentina Valentina es en verdad un ejemplo de de valentía y también de tenacidad por una sociedad justa y libre ella es una estudiante universitaria y desde muy niña ha sido guiada a pensar en su futuro tiene metas muy claras y espera de contribuir de buena manera a la sociedad su vida social ha sido muy cambiante con lo cual forma un carácter fuerte y a la vez tolerante ella tiene 22 años y ama a los gatos para ella internet es una herramienta muy compleja que se puede emplear para el beneficio humano como también puede ser usada en contra del desarrollo de las personas si bien perdón para ella internet es importante porque brinda una gran variedad de opciones como investigar o también para entretenernos sin embargo también considera que muchas personas lo emplean para buscar información y atacar a distintas personas con Valentina estamos llevando dos casos uno es por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y otro es por acoso sexual con respecto al primero todo inicia hace un par de años cuando Valentina estaba en una relación de pareja y dio su consentimiento a su enamorado para que grabara un video íntimo de ellos manteniendo relaciones sexuales sin embargo aproximadamente una semana después de que este video se graba el enamorado le envía una copia de este video a través del chat de Facebook Messenger Valentina inmediatamente le solicitó que borre el video enviado por el chat y que también lo elimine de su dispositivo justamente por el temor de que el video pueda caer en manos de traseros ella en la medida en que ambos mantenían una relación de pareja ella confió en que el video íntimo había sido eliminado tal como ella lo solicitó sin embargo luego de que pasa el tiempo y la relación termina él no aceptaba la relación y buscaba no aceptaba que se había terminado la relación y buscaba distintas formas de acercarse a ella luego de lo cual ella se entera después de unos meses que el video estaba siendo compartido entre alumnos entre personal administrativo e incluso entre docentes de la universidad ella confronta a la expareja quien admite que aunque había eliminado el video previamente se lo había enviado a sí mismo a través del chat de Facebook de modo que allí seguía almacenado y bueno según lo que él alega otras personas habrían tenido acceso al contenido íntimo de ambos y lo habían compartido en el segundo caso que ya no es de imágenes íntimas sin consentimiento sino de acoso sexual Valentina recibió un mensaje por parte de un chico a través del messenger de Facebook después de cerciorarse de que ambos eran estudiantes de la misma facultad optó por aceptar la solicitud de amistad pero no habían tenido ningún tipo de contacto casi un mes después a las 3 de la madrugada Valentina recibió una llamada de este chico a través del messenger de Facebook lo cual le pareció extraño porque nunca antes habían conversado Valentina le respondió la llamada pero solo logró escuchar susurros y otros sonidos no reconocibles y posteriormente el chico colgó después de eso Valentina se percató de que este chico le había enviado mensajes antes de realizar la llamada por messenger eran insinuaciones de índole sexual acompañadas de una imagen no solicitada de sus genitales lo cual implica una proposición sexual es importante resaltar que en ningún momento Valentina había tenido mayor contacto con él y por lo tanto no había solicitado en ningún momento recibir este contenido sexual por parte del agresor por lo que esta conducta constituye acoso sexual gracias 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 Bueno, disculpando otra vez el tema de los problemas de tecnología, vuelvo con el tema de EMA. Y es que en EMA precisamente se resalta su activismo y su fortaleza por conectarse a través de la empatía. En EMA se puede reconocer esta constancia y búsqueda de justicia, más que por motivos personales, por motivos sociales. Lo que EMA nos comenta a lo largo de las entrevistas es que espera que su caso guíe el ordenamiento de justicia para que a las demás activistas feministas no les pase lo que le pasó a ella. Respecto a EMA, EMA tiene 31 años, es periodista de profesión, se identifica y se reconoce como feminista en construcción y de construcción. Y ella indica que también una forma importante de describirla es estableciendo y bueno, indicando que tiene diagnóstico de trastorno límite de la personalidad para poder alejar estos sesgos y esta idea de miedo a las enfermedades mentales. Además de ello, la violencia que experimentó EMA se desarrolló en el año 2018. Y es que en la red social Facebook, ella se encontraba cuestionando la participación de una persona que dictaría un taller de actuación. Y es que precisamente esta persona había sido acusada públicamente por cometer el delito de violación sexual. La reacción ante su comentario fueron mensajes con insultos y amenazas en sus redes sociales. Se reportó su cuenta de Facebook, logrando bloquearla y suspenderla por 30 días. Se difundieron datos personales no autorizados, incluso muchas personas. Bueno, EMA recibió pedidos por Globo de delivery que ella no había solicitado. Y además de ello, suplantaron estas personas, sus agresores, suplantaron la identidad de Globo, creando una página para poder indicar que EMA integraba una banda criminal a la que se dedicaba a la clonación de tarjetas y así poder acusarla desde la identidad de Globo. Siguiente, por favor. Como hemos visto en los casos reseñados, estas personas van mucho más allá de las experiencias de violencia que han experimentado. Y es que precisamente esto es lo que debe tomar en cuenta el sistema de justicia peruano y a nivel general, todos los sistemas de justicia cuando se trata de temas de violencia de género. Para ello, vamos a hablar un poco de los criterios basados en nuestros derechos y precisamente el tema de justicia de tutela jurisdiccional efectiva. Siguiente, por favor. ¿Qué es la tutela jurisdiccional efectiva? Es un derecho transversal a todo el sistema jurídico. Incluye y engloba otros derechos. Por ejemplo, el acceso a la justicia, tener un juez imparcial predeterminado por ley, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, obtener una sentencia que contenga una debida motivación, derecho a la cosa juzgada y derecho a la efectividad. Pero si hablamos de todos estos derechos, estos no significan nada si es que efectivamente no se cumplen. Y es que este derecho establece las condiciones mínimas para garantizar una justicia real. No solamente al momento de la emisión de una sentencia, sino que desde el inicio del proceso. Es decir, desde la presentación o la toma de declaración de una denuncia hasta la emisión de una sentencia. Y es que precisamente la justicia efectiva va más allá del nombre. Se trata de un verdadero acceso. Un acceso, en este caso, que hablamos de víctimas de violencia de género en línea y víctimas de violencia de género a nivel general. Un proceso en el que no se revictimice a la víctima. Que si bien es cierto, estas personas han experimentado una primera victimización, una primera agresión, que el Estado peruano no se encargue de revictimizarlas una vez que ellas, estas personas, toman la decisión de llevar a cabo y presentar una denuncia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos que la tutela jurisdiccional efectiva trae consigo? El acceso a la justicia. El juez imparcial predeterminado por ley. El derecho a la defensa. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es precisamente el tener una respuesta rápida, efectiva, acorde a las necesidades de la víctima. Obtener una sentencia con debida motivación. Que el juez no solamente dé argumentos, sino que explique por qué llega a determinada conclusión. Derecho a la cosa juzgada. A que el caso no sea revisado una vez que la sentencia sea firme. Y el derecho a la efectividad. Que las sentencias y las decisiones emitidas a lo largo del proceso tengan efectividad y se apliquen a la realidad. Siguiente, por favor. Ahora, Mirta. Bueno, es un gusto haber contado con tu presencia esta noche. Y hablando otra vez del tema del informe 3. Queríamos preguntarte cuáles son los aportes más importantes que a tu parecer nos brinda el informe 3. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Muchas gracias. Muy buenas noches con todas, con todos. Yo en principio quiero expresar mi reconocimiento, felicitación por este esfuerzo que están haciendo. Porque me parece que es bien importante, que ahora mismo es fundamental hacer lo que ustedes han hecho. Generar, digamos, información concreta, objetiva sobre lo que está sucediendo con el tema de justicia de género. Y el planteamiento además que ustedes hacen, ¿no? Esto de después de la ley es muy interesante. Porque muchas veces la gente se queda en la apreciación de que si generamos una ley, eso arregla las situaciones. Y realmente no sucede así. La ley es un instrumento, pero mientras ese instrumento no tenga todo un soporte, no se despliegue una serie de mecanismos para que la ley funcione. En realidad, si eso no sucede, no nos sirve mucho. La ley no es muy eficiente como ustedes lo han mostrado aquí. Es verdad, ustedes incluso reconocen que hay ciertas limitaciones, que estos son los primeros acercamientos, porque se hace la evaluación en base a estos casos específicos muy interesantes y humanos, ¿no? A los que se acercan y que se tiene que ir cotejando. Pero yo me atrevería a decir que esto, lo que se ha evidenciado en estos pocos casos, es lo que normalmente sucede cuando se trata de buscar justicia de género, especialmente en un tema tan específico y que se está abordando, y lo digo directamente de manera muy precaria, que es la violencia de género en línea. ¿Por qué? Porque es una nueva clase, es una clase nueva, digamos, entre comillas, de violencia, porque se ha ido desarrollando en los últimos años, porque además se puede desplegar y puede ser una violencia que se acentúa incluso con el desarrollo de la tecnología, ¿no? A más tecnología, a más mecanismos tecnológicos a disposición de la gente, la violencia de género en este espacio se puede ir agudizando más. Y lo planteo porque, fíjense, ustedes han puesto cinco casos específicos donde han empezado desde las cosas más concretas que a veces sucede, que bueno, resulta que, por ejemplo, tienes una pareja y a lo mejor grabas un video íntimo y la pareja de mala fe lo difunde. Pero ahora ni siquiera es necesario que una pareja tuya pueda, digamos, hacer uso de manera malintencionada de un video íntimo, sino que cualquier persona, cualquier externo que sepa manejar las redes, que sepa ingresar a estos nuevos programas, además que aparecen todos los días, podría obtener esa información y es una cosa de la que yo quiero partir también, que la violencia de género en línea no solamente la puede perpetrar una persona cercana a ti, una pareja, sino que siendo que los medios informáticos son medios públicos, en realidad todo lo que está en línea son medios públicos, cualquier persona podría generar alguna violencia contra, digamos, alguna mujer, alguna mujer, alguna persona, sobre todo de estos grupos que están en mayor vulnerabilidad, los grupos LGTBIQ, ¿no?, que son más vulnerables, ¿no? Cualquiera podría generar violencia, digamos, sin tener incluso un tipo de relación con la víctima, ¿no? Entonces, es una gama de violencia que aparece en estos últimos años, que se agudizan con el tema de la generación de más mecanismos informáticos y ahí yo creo que del informe yo rescato tres cosas bien interesantes, ¿no? La primera es cómo se visibiliza el problema, el problema que estamos afrontando y es esto de presentar la problemática, las diversas modalidades, los diversos espacios en donde se puede en general el alcance, porque finalmente hay que valorar que este tipo de violencias incluso pueden llegar a ser más fuertes que las violencias de género comunes, ¿no? Una violencia física, digamos, es una violencia bastante peligrosa, atenta contra tu corporalidad, pero digamos que más repercusiones no tiene como tiene la violencia en línea, porque la violencia en línea tiene un mayor alcance, es decir, te vuelve víctima frente a mucha gente. Es una violencia que puede generarte riesgos físicos también, pero puede generarte también un riesgo psicológico o un riesgo, digamos, emocional, como ustedes lo han visto en cada uno de estos casos. Estos chicos, finalmente, cómo se ven afectados emocionalmente, cómo cambian sus patrones de conducta, cómo se ven obligados a modificar una serie de situaciones diferentes, digamos, cómo se coacta su libertad, es impresionante, ¿no?, de cómo esta violencia puede hacer incluso que uno pueda generarse patrones de conducta por obligación, más que por lo que tu libertad quisiera desarrollar, ¿no? Y también hay en este ámbito una violencia simbólica, ¿no?, porque finalmente quien es víctima de este tipo de situaciones queda bastante estigmatizado, etiquetado en medio de la sociedad, ¿no? Había el testimonio de uno de los chicos, de las chicas que decía, bueno, este, a mí lo que me da miedo es que estos, todo esto llegue a conocimiento, por ejemplo, de algún empleador, porque no nos dudarían en contratar a una persona que esté involucrada, entre comillas, en una situación como esta, ¿no? Entonces, el nivel de violencia, digamos, que se evidencia en estos casos, es muy importante tenerlo en cuenta, todas estas dimensiones a las que llega. También me parece muy interesante toda esta evaluación que hacen del sistema de cómo funciona y cuáles son sus deficiencias, desde el acceso a justicia que se traduce, por ejemplo, en el tema de cómo una persona que es víctima de esto recurre a hacer una denuncia y pues tiene una serie de trabas desde burocráticas hasta estas trabas que se presentan por las, digamos, por las diferentes convicciones personales que tiene cada uno de los operadores de justicia, ¿no? Algunos minimizan estos temas porque, claro, estamos en una sociedad tan machista, patriarcal, que incluso si una mujer es víctima de esto o una persona de los grupos LGTBIQ va a hacer una denuncia, encima te ponen como alguien que es culpable de esta situación, ¿no? Porque te tomaste la foto, porque hiciste el video, porque te prestaste a tal situación. Entonces, te culpabilizan y entonces no hay cultura tampoco de mirar esto como un tema grave de violencia que debe ser atendido. Muchas veces se trata de ignorar, minimizar o trasladar la responsabilidad a la víctima. Entonces, creo que es bien interesante cómo hacen ustedes esa evaluación de una necesidad de hacer más eficiente el acceso a la justicia desde el tema de la información, porque los operadores de justicia no están informados sobre el tema. Es increíble que la mayoría de gente no sepa que existe ya una ley que condena este tipo de hechos. Entonces, incluso si tú vas a una comisaría, yo me atrevo a decir que es posible que ni siquiera estén informados que hay una obligación de sentar una denuncia sobre ese tema porque es un delito, porque ni siquiera conocen la ley. Entonces, ahí tenemos una serie de trabas. O este tema también que ustedes plantean y que a mí me parece bien interesante, que es una deficiencia del sistema y que viene también de las concepciones conservadoras, digamos, que ven que estos asuntos no son importantes o que, bueno, quien lo sufre es que lo ha provocado, ¿no? Entonces, eso genera que el Estado mismo no despliegue políticas adecuadas para que se atiendan de manera prioritaria, porque finalmente estos son temas que, como lo dice el informe, también pueden generar un riesgo incluso de vida para las personas, ¿no? Y eso no se valora. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están encargados? Y eso les digo porque incluso yo lo he sufrido, digamos, cuando a mí me parece increíble que en un país donde cada vez se presentan más este tipo de delitos por medios informáticos, en línea, etcétera, ¿no? Yo preguntaba, porque a mí me ha sucedido n veces, sobre todo en los roles que yo he desempeñado, que me llega una amenaza en línea de, no sé, por el WhatsApp, me llega una amenaza de un número telefónico, ¿no? Yo llamo a la policía. Además, cuando yo he sido presidenta del Congreso, he llamado a la policía, he sentado mi denuncia y les he dicho, quiero que investiguen, y la policía me cuenta que, bueno, es que la unidad de delitos informáticos, ¿no? Es una unidad pequeñita, que no tiene presupuesto, que no está capacitada, entonces, yo digo, pero por Dios, ¿no? En este país donde este tipo de delitos cada vez se acentúan más, donde este tipo de delitos son aprovechados para ejercer violencia de género, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, no hay una política decidida para darle apoyo justamente a esas unidades para que desarrollen, para que tengan, aprovechen también, digamos, todo el tema tecnológico. Si hay un delito tecnológico, lo que tenemos que hacer es desplegar una respuesta también tecnológica para poder contrarrestarlo, y no hay eso, y se los digo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, es increíble eso, y ustedes lo visibilizan bastante bien, cómo no hay esta inversión, no hay una política desplegada para eso, y luego las propuestas que se hacen, ¿no? Con este enfoque, además que plantean este enfoque feminista, centrado en quienes son vulnerables, por ejemplo, las mujeres, y cuáles son las propuestas, qué salidas podríamos darle a esto, me parece bien interesante toda la parte que desarrollan sobre cómo debieran ajustarse los mecanismos de atención, tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, cómo se desarrollan incluso mecanismos más eficientes, por ejemplo, para la violencia física existen ahora, lo que son las medidas de protección, para este tipo de delitos no hay nada, ¿no? Me hacía pensar eso en que también la ley necesita seguir ajustándose, necesita también la ley seguir ajustándose en ese sentido. O también el tema de la sanción y la reparación, que ahí sí me, yo me ponía a pensar en tema de la sanción y de la reparación, yo creo que la sanción, igual que para los delitos, por ejemplo, de difamación que tienen naturaleza parecida, naturaleza jurídica, todos los delitos contra el honor, este tipo de delitos debieran tener y contemplar algún mecanismo de salida y de sanción, como por ejemplo la rectificación por los mismos medios, etcétera, que eso tampoco se ha debatido, no se ha debatido, porque miren, yo sé y ahí ustedes plantean un proceso de reparación, incluso que se centra en lo económico, que es muy eficiente, porque es verdad, en nuestro país y en muchos lugares decimos que el agresor a veces o las personas que cometen un ilícito solamente se ven tocadas y se les toca los bolsillos, ¿no? Hay un poco que toman en serio las situaciones, eso es eficiente, pero creo que hay que pensar incluso un poco más allá, porque en tema de la reparación tenemos que medir que no solamente lo económico va a resarcir el tremendo daño que se ha causado en estos casos, sino que tenemos que encontrar un mecanismo de resarcimiento eficiente proporcional al daño que se ha causado. Por ejemplo, yo no me imagino que quedaría satisfecha yo personalmente como mujer si alguien utiliza mi imagen, un video, etcétera, y entonces moral, emocionalmente presentan eso como algo realmente que denigra mi dignidad y bueno, la reparación económica creo que no alcanza como para poder resarcir de alguna manera esa magnitud del daño, esa agresión incluso simbólica que se hace no solamente a mi persona, sino a una mujer, a un grupo vulnerable. Entonces debiéramos, se me ocurre que debiéramos seguir reflexionando ahí sobre el tema de la reparación, mirándolo un poco con, a lo mejor tratando de homologarlo a los delitos contra el honor y también todo este proceso de sanación que claro, el sistema penal no lo contempla, pero a ver, por un lado en otros países ya se está ensayando todo el tema de la obligación del agresor a someterse a un programa de rehabilitación porque esto también hay que mirarlo desde ese aspecto, ¿no? Este, es un agresor, así como un violentador físico, un violentador en línea, está alguien que necesita entrar a un programa de reeducación, rehabilitación, porque luego cualquier sanción mínima no lo va a corregir y va a haber otra víctima para esa persona. Entonces hay que evitar esto y también creo que hay que darle vueltas al tema de cómo avanzamos un poquito más y esto ya fuera del sistema penal, pero mirando alguna política para las víctimas, porque también creo que merece atención todo el tema de, que yo digo sanación, de las personas que han sido violentadas en este espacio, porque creo que hay que trabajar nuevamente en cómo buscamos alguna salida para que estas personas violentadas también puedan conseguir de alguna manera volver a sus vidas normales, de alguna manera ejercer nuevamente sus libertades, libre de temores, libre de miedos, creo que eso es parte de la lucha contra las violencias, ¿no? Entonces quería aportar, discúlpenme que no sé, ya me extendí demasiado creo, pero me ha parecido muy rico el informe, da para debatir muchas cosas y nada, estos temas además creo que interesan muchísimo, ¿no? Que no son de ninguna manera temas secundarios, son temas fundamentales para construir sociedades más igualitarias, más libres de violencia, con más dignidad para cada una de las personas. Así que muchísimas gracias. No, Mirta, qué genial, qué genial poder oír tus apreciaciones y reflexiones al respecto, de verdad que agradecemos tus comentarios y es que precisamente los delitos de violencia de género en línea se caracterizan muchas veces por este problema en la investigación, en la investigación penal, que muchas veces llevamos un caso, pero los operadores de justicia no están capacitados muchas veces ni para poder recibir la denuncia, darle tratamiento, investigar y luego dar una sanción al respecto. Y claro, es un reto que la justicia peruana tiene que poner en marcha, es importante también como lo mencionaste, alejarnos de estos patrones machistas patriarcales, empezar a hablar de una justicia de género que busque la reparación de las víctimas, que se enfoque en las víctimas, en su reparación y en su protección principalmente, para que no sigan sucediendo este tipo de casos. Justamente ahorita también vamos a ver si es que hay algunas preguntas del público para ver. A ver, ahorita vamos a ver. Sí, hay una pregunta en Facebook para Mirta. Considerando el Congreso actual y la desaprobación del Ejecutivo, además de los sesgos conservadores de este, ¿cómo podemos incidir como sociedad civil para poner la violencia de género en línea en agenda pública? Más aún cuando estamos en una vida desde la virtualidad por COVID-19 la mayor parte del tiempo. Esa es una pregunta muy importante, miren, porque yo también me temo que esta etapa gubernamental, digamos, tanto a nivel de Ejecutivo como Legislativo, puede ser, puede tener riesgo de retroceso en el tema de género y sobre todo de justicia de género. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos varios grupos políticos ultraconservadores y que creo que ven este tema como un tema secundario, un tema marginal. Y eso porque justamente están muy, muy convencidos de que los temas de género no importan porque han naturalizado una sociedad patriarcal, una sociedad bastante machista. Entonces, ¿qué nos toca hacer en este periodo? Miren, cuando las autoridades y quien está al frente del gobierno, del legislativo, no reaccionan por sí mismas, es la sociedad la que tiene que hacerlo reaccionar, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en esta etapa, nos toca un rol muy importante a la sociedad civil para levantar el tema, para evidenciarlo, para hacer ver que es un tema real, concreto, que necesito controlar a los organismos que están encargados de este tema. Por ejemplo, tener mucha mirada ahora en el Ministerio de la Mujer, a ver cómo va avanzando para evitar que, aun cuando haya una persona ahí progresista, que quiera hacer las cosas bien, muchas veces las políticas que tiene que asumir dependen mucho de cuánta libertad le da el Ejecutivo, ¿no? Hay que mirar al legislativo cómo funciona, hay una comisión de la mujer, qué normas se están sacando y en función a eso empezar a hacer mucha incidencia porque creo que solamente cuando la voz de la ciudadanía se oye fuerte y contundente, las autoridades a veces empiezan a reaccionar, ¿no? Y sobre todo en este tema. Entonces, creo que ahora tenemos un rol fundamental, hay que exigir. Yo creo que tres cosas, una actividad preventiva de parte de las autoridades, es decir, que desplieguen políticas preventivas sobre este tema, sobre las violencias en general. Hace mucha falta la política preventiva, creo que no se está desplegando la misma. Hay que ejercer un rol condenatorio social contra violencias y para eso es necesario visibilizar casos, situaciones, etcétera, y trabajar justo en propuestas sobre sanción y rehabilitación, que creo que si no trabajan quienes tienen que hacerlo, la sociedad civil tiene que proponer. Entonces, ahí tenemos una tarea ardua estos años que vienen, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Mirta, muchas gracias por la respuesta y coincidimos al 100% con lo expresado. En estos momentos la sociedad civil tiene un rol sumamente importante y depende de nosotros también poder proponer temas en la agenda pública y hacer oír nuestras voces para el reconocimiento de derechos humanos y protección de víctimas en general. Mirta, ha sido un gusto poder tenerte con nosotros hoy compartiendo un poco sobre lo que es el informe, hablando un poquito sobre temas de violencia de género en línea, y bueno, nuestra esperanza es seguir luchando por los temas y seguir hablando, hablando un poco más de estos temas que muchas veces se desconocen, que muchas veces las víctimas no son conscientes incluso de que están experimentando temas de violencia de género en línea o que los operadores no las reconocen como tal, tal y como es mencionado. Así que invitamos a todas las personas a descargarse nuestro informe 3 para que puedan reconocer y poder ahondar un poco más de lo que hemos hablado hoy. Estos temas son precisamente importantes, le damos mucha importancia a este hiperderecho y lo pueden hacer a través de nuestra página web en www.hiperderecho.org slash después de la ley slash y ahí en la parte de publicaciones pueden realizar la descarga de nuestro informe 3. Siguiente, por favor. Y por último, también los invitamos a que se descarguen el boletín de después de la ley. En este boletín actualizamos y brindamos actualizaciones al respecto, damos una serie de consejos, hablamos del tema y ha sido un gusto otra vez, Mirta, poder hablar y compartir este momento contigo. Saludamos a todas las personas que nos han visto y nos han oído. No sé si, ah, disculpen también, consulten nuestro manual del proyecto. Nosotros contamos con un manual del proyecto después de la ley, que es el proyecto que lleva, que nos lleva a todo este activismo, todo el desarrollo de los programas que estamos realizando. Y es que precisamente en este manual brindamos un poco herramientas sobre los protocolos e instrumentos para brindar acompañamiento estratégico feminista en investigaciones de violencia de género en niña. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora sí, nos despedimos. Ha sido un gusto, Mirta. No sé si quieras dar unas palabras de despedida. Y bueno, yo simplemente agradecerles por la invitación a este espacio tan importante, animarlos a que sigan haciendo este tipo de investigaciones que sirven mucho. Quisiera invitar a toda la gente, como usted es joven, a que sigan involucrándose en estos problemas de política pública. Este es un tema de política pública, de salud pública. Hay que tomar estos temas como temas fundamentales en este momento para el país. Y creo que ahí tenemos que unir esfuerzos, hacer sinergias. Así que felicitaciones por esta iniciativa y gracias a toda la gente que está siguiendo estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Y nos despedimos de todas las personas que se han conectado. No se olviden de suscribirse a nuestro boletín, revisar nuestra página porque tenemos más contenido respecto a temas de derechos humanos en el contexto de la tecnología. Hasta luego.